Este fue el ambiente de la marcha en Santiago para conmemorar 50 años desde la primera movilización por los derechos LGBTIQ+, en abril de 1973, una época marcada por el rechazo transversal a cualquier manifestación de la diversidad sexual. En la céntrica Plaza de Armas de Santiago, decenas de personas se congregaron para recordar el camino recorrido por cinco décadas con publicaciones de prensa. La marcha de 1973 fue la última aparición mediática y masiva del movimiento LGTB en Chile hasta 1991, silenciados entonces por la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet, que suprimió los derechos civiles durante años. La sociedad de ese entonces se encargó de criticarlos, de menospreciarlos, de insultarlos, como pueden ver en los distintos afiches que hay ahí, y eso es lo que se comemora hoy día, que durante los años se ha logrado ganar ese respeto por parte de la comunidad y que no nos sigan insultando, que tengamos los mismos derechos como personas, ya sea, aparte del día de vivir, en distintos estamentos de la sociedad, educación, salud. Y aunque ha habido significativos avances en la sociedad chilena para con la comunidad, existen todavía resabios que permanecen enquistados en algunos sectores del espectro político, en particular la derecha más conservadora. Yo creo que más la parte de los derechos que nos falta, nos falta con eso. Si bien se ha avanzado, se ha avanzado harto, pero estamos cojeando una parte de los derechos que tenemos que tener, sea como comunidad. Yo creo que estamos muy debiles todavía con eso. No encuentro que se haya avanzado tanto. Chile cuenta desde 2012 con una ley antidiscriminación conocida como Ley Zamudio. En memoria de Daniel Zamudio, víctima de un crimen homofóbico en el Parque San Borja, en pleno centro de Santiago.